Hasta luego. Y estamos precisamente con Lucas Scherer de la Alameda. Lucas, bienvenido, ¿eh? A ver, el informe que dicen, ¿qué se sustenta la presentación judicial que están haciendo ustedes? ¿Qué hiciste hoy? Sí, fue una muy buena investigación del periodista Juana Morín, del Destape Web. El día domingo emitieron este informe. Es una investigación que data de 205 personas. Cada una de ellas es pobre. Fue entrevistada por Juana Morín y comprueba que ninguna quiso aportar el dinero que tanto Burlitz, Ocaña, Toti Flores y Gladys González hicieron aparecer como aportante de campaña. O sea, les sustrajeron los documentos. Exacto. Por eso la denuncia, bien lo decía Vanessa Petrillo, es por lavado de activos porque son fondos que están ocultando de dónde son los orígenes de estos, si viene el narcotráfico, si viene la corrupción política, si viene la trata sexual o la trata laboral. Sabemos que cambiemos. Mauricio Macri tiene una foto adentro de un narco prostíbulo en México, su esposa ligada a los talleres clandestinos. La propia actual vicepresidenta, Gabriela Miquetti, ligada a prostíbulos en causas penales que están en trámite. O sea, el PRO ha nacido de la corrupción y de la ligación con el crimen organizado, así que puede venir de cualquier lugar. Ahora, esto es una investigación periodística. Ustedes a la vez pudieron profundizar la investigación. Fue periodística. Nosotros habíamos hecho y estuve en este programa con vos hace de cerca de un mes porque habíamos denunciado penalmente a Graciela Ocaña por enriquecimiento ilícito a partir de su propia declaración jurada que no podía justificar una mansión en un country, una casa. Después vine porque se descubrió una casa en la costa, en Mar de las Pampas. Así que Graciela Ocaña, más que ser esa referente de la lucha contra la corrupción, se está destapando una olla que en realidad ya es parte de la corrupción. Esta investigación que la hace Juana Morín no tuvo presentación judicial hasta el día de hoy que la hicimos nosotros porque nos parecía atinado que así lo sea, que se investigue no solo periodísticamente sino judicialmente. La causa la tiene Sebastián Casanero, un muy buen juez, eso vale destacarlo. Y un fiscal que está actuando ya en este momento, acaba de salir el periodista Juana Morín del despacho del fiscal porque aportó su testimonio, algo que nosotros habíamos pedido judicialmente. O sea que ya el fiscal está investigando. Ya el fiscal, dilelo, acaba de minutos de terminar la declaración testimonial que nosotros ya solicitábamos al juez en la presentación que hicimos hoy a la mañana. Así que la justicia está actuando rápidamente. También pedimos certificado al Banco Central, a la AFIP, al Ministerio de Desarrollo Social para que las personas que figuran como aportantes finalmente se descubra que no tienen dinero, que no son dueños de propiedades ni de empresas y que lo que hizo justamente la alianza Cambiemos fue utilizar el listado que ellos tienen por entregar los planes de trabajar u otros planes de asistencia que tienen. Lo que hicieron fue copiar esa lista y hacerlo figurar. Esto, Antonio, es una metodología que usan los narcos. Hay una causa penal en Argentina, tanto narcos croatas como serbios, han utilizado este sistema de atomizar los aportantes. O sea, ellos para lavar activos del narcotráfico han depositado pequeños montos, como en este caso, 300, 500, 1000 pesos. Nadie va a sospechar de una persona que aporta 500 pesos a una campaña electoral. No, nadie sospecha. Justamente ahí fue el ojo avisor de este joven periodista, que la verdad es una rara acepción en el periodismo, no hay mucho como él, y nosotros lo que estamos haciendo es acompañando, ojalá, y nos está pasando que mucha gente está aportando más información sobre Graciela Ocaña y sobre la alianza Cambiemos, de gente que conoce su proceder, que justamente no es el más correcto. Porque en la elección pasada, en la intermedia, ellos, el Cambiemos era gobierno. Exacto. O sea, tenía acceso a las listas. Exacto. De ahí tomaron, nosotros calculamos, estimamos que esto fue así, ¿no? Que hicieron un copia y pegue respecto de las personas que están en estos listados, que se comprobó 205 personas, un monto de 300.000 pesos. Casi esto que vas a lanzar no es nada para una campaña política. El monto en total fueron de 43 millones de pesos, entre Burlick y Ocaña, ¿no? Burlick fue por el Senado, hoy es senador Esteban Burlick, y Graciela Ocaña es diputada nacional. Ella está muy molesta por estas causas penales, ha hecho lobby tanto con el fiscal Dilelo como el juez Cercolini, no sé si ahora lo hará también con el juez Casaleno, creo que no va a tener resultado positivo, porque quiso evitar la imputación en la causa de enriquecimiento. Ella ya está imputada por enriquecimiento ilícito. Y vale recordar que en el momento que nosotros la denunciamos por enriquecimiento ilícito, ella tenía una deuda con ARBA, con el ente recaudador en la provincia de Buenos Aires, no pagaba sus impuestos. Cuando surge el escándalo, rápidamente va y cancela las deudas que tenía. Ella siendo diputada por la provincia de Buenos Aires. Siendo candidata, después termina siendo... Ya tenía esa deuda. Demostramos, y este fue el único programa en la televisión argentina, y eso vale destacar por vos, por la producción, por este canal, el único canal en toda la República Argentina que sacó el video del country, donde vive Graciela Ocaña, que es en General Rodríguez, Terravista, el country Terravista. Ustedes mostraron las siete piscinas que tiene, las nuevas canchas de tenis, la casona de mil metros cuadrados que ella se construyó. También mostraron la casa en Mar de las Pampas. O sea, es una diputada que no puede justificar el blanco. No puede justificar su declaración jurada. Esto es un delito grave, ¿no? Porque acá tenés adulteración de documentos, falsificación de documentos públicos, no sé, hay que ver cómo lo califica el juez, pero es grave, es un delito de mucha gravedad. Porque así como son 300 mil, mañana son 300 millones. Y hay que... vos tenés un margen de 46 millones. Hoy el juez y el fiscal van a tener que peinar cada uno de los donantes hasta del monto más simbólico, 50 pesos, 10 pesos, todo va a tener que ser analizado e ir llamando a cada uno de los aportantes. Claro, porque si efectivamente hicieron los aportes. Y cuando vos verificás que es una persona que vive en un asentamiento, en una villa, y tiene un plan... 500 pesos es una fortuna para él. Hoy... Es la comida de una semana. Con la suba que ustedes están todo el tiempo mostrando de los precios. Hoy en una persona que vive en un barrio muy precario, 500 pesos es alimentar a su familia en una semana. No, hay personas que no han querido aportar a Cambiemos. Sí, sí. Que han sido engrupidas, que han sido falsificadas. Esto es muy común en los partidos políticos. ¿Hay alguna cosa que usaban las cuentas de esta gente o simplemente figuraban como donantes? Por ahora lo que se sabe es que figuran como donantes. Nada más. Ojalá que el fiscal Dilelo y el juez Casanel investiguen y lleguen a dar cuenta de esto que vos... Puede ser una hipótesis de delito. También usar no solo su identidad como aportante, sino las mismas cuentas. Están en manos del Estado. Ahora van a tener que peinar los 40 y pico de millones de pesos para ver la procedencia de todos los fondos de la campaña. Sería lo más sano. Lo más llamativo, Antonio, es... Hablamos de Laura Alonso, la oficina anticorrupción, que tiene las declaraciones juradas de todos los funcionarios. No hace nada. La Cámara de Senadores y Diputados. Está bien. La gobierna Monzó en diputados y en el Senado Gabriela Michetti o Pinedo. Pero tendrían que pasar a la comisión de ética para justamente, por lo menos, nosotros lo intentamos en la legislatura porteña, cuando Gustavo Vera era legislador, con el caso de Lidia Salla, la legisladora que quedó involucrada en aportes de campaña a Gabriela Michetti de dinero que venía de los prostíbulos. Pedimos en su momento su apartamiento, hasta tanto se defina la justicia en qué situación está. Si es verdad lo que investigó el periodismo, o no. Entonces, sería bueno que el señor Monzó, sería bueno que Mazot, también, que tanto hablan de la lucha contra la corrupción, tomen determinaciones, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, respecto de Graciela Ocaña y Esteban Murle. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.